Música Para agradecer a David Meina, a Nicolás Marmolejos, a Mérica, a todos los que están, a Zoila Torres, muy buenos días, todos los que están en el chat en vivo a esta hora de la mañana, muchísimas gracias. Gracias a Carmen, también a todos, están desde diferentes países, Ertrudis, Luisa, Yanelis, Yajaira, José, Rosemary, Celeste. Gracias por estar aquí, a todos ustedes. Veo sus comentarios, agrada mucho saber que está esa comunidad que comparte y habla. Recordarles al final de este programa que mañana estaré conversando sobre Pegasus con la directora de Agnistía Internacional. No se pierdan esto, esa entidad ha sido la que ha descubierto cómo fue utilizada por gobiernos la plataforma Pegasus, una plataforma, una tecnología adquirida a una empresa israelí, mediante la cual se vigiló, se espió a periodistas, activistas de derechos humanos, al presidente de Francia, al presidente de México, a otros presidentes de diferentes países, a la familia del presidente, a los periodistas más destacados de México. Entonces vamos a hablar de cómo se hizo, pero sobre todo, sobre todo, de lo que se piensa hacer en el futuro para que esto se norme. República Dominicana tiene Pegasus y está activo, y necesitamos que el gobierno dominicano también diga, estas son las normas, este es el modo, y esto va a operar de tal manera. Entonces mañana, cuando sean las 11 de la mañana, quiero comenzar de inmediato con esta entrevista. Si tienen preguntas o demás, a través de mis redes pueden hacer sus comentarios. Aquí estaremos con la directora de Agnistía Internacional. Así que hasta mañana, aquí nos encontramos. ¡Gracias!